¿Qué es el presupuesto que mantiene el equilibrio entre recursos y gastos corrientes? En principio es un presupuesto que, como lo mencionó el Ministro, mantiene el equilibrio entre recursos y gastos corrientes. Eso es una buena tradición para la provincia de Mendoza. Creo que en torno a los otros temas que tienen que ver con la inversión pública a partir de ampliar el financiamiento, son temas que tendremos que discutir. Ya pasó el 2020 y hemos visto la gravedad de la situación económica, con lo cual ahora empieza todo un proceso de debate. Es un presupuesto focalizado en reactivar la economía a partir de incentivos a la inversión del sector privado, a asegurar mayores niveles de inversión tanto en salud como en educación. Y por supuesto el tema que también es importante para el gobierno provincial es aumentar la inversión del sector público en obras públicas que sean importantes para la provincia. Creo que esta situación de pandemia ha llevado a que entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición se vaya mejorando el diálogo. Entendemos, creo, tanto desde la oposición como desde el oficialismo que acá tienen que haber discursos y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Entonces estas son situaciones políticas que aventuran que podríamos estar dialogando en mejores términos de lo que fue el año pasado. Lo viene demostrando el gobierno y lo vienen demostrando los bloques del oficialismo. Cada una de las leyes que ingresan a la legislatura son debatidas y se incorporan los aportes. Estamos abiertos a los aportes. Seguimos insistiendo en que el rollover indefinido es una necesidad que Mendoza debe adecuarse como lo tiene la Nación, como lo tienen las provincias, todas las otras provincias y como lo ha recomendado también el presidente del Banco Central para el sector privado. Pero bueno, formará parte del diálogo en el transcurso del debate legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!